¡Cuidado! ¡El diablo anda suelto! Permiso pido señores para hacer un comentario En unos causará impacto, otros saldrán disgustados Pero es que callar no puedo A esto Dios me ha mandado Es tiempo de discernir entre lo bueno y lo malo Dar a Dios lo que es de Dios y al diablo lo que es del diablo Ser cristiano de ocasiones es el más grande fracaso Por la mañana con Dios, por la tarde con el diablo Déjeme decirte amigo, no ser frío ni ser caliente Tú serás el fracasado ¡Cuidado! ¡El diablo anda suelto! No es que yo lo haya soñado Yo veo andar por las calles y en las cantinas Tomando en los griles y tabernas En reuniones sociales Y en los hogares sin Cristo Hay también el forma parte Es el máximo anfitrión en la juventud rebelde Vive en romanticismo con el par de enamorados Siempre busca la ocasión para verlo fracasado Al hombre mete problemas La mujer queda esperando Que se cumpla nueve meses para llegar a ser madre La esposa contra el esposo Los hijos contra los padres También en las solteronas Vive metiendo su mano Las canchas de deporte Juega fútbol, juega básquet ¿Qué se dice en el trabajo? ¡Ay! ¿Quién es que él vive amañado? Esto que voy a decir No puedo pasar por alto Ya se metió en las iglesias Ocupa la primer banca El reconoctor de ofrendas En los anuncios no falla Vive pendiente de todo para hacer la propaganda A diablo tan mentiroso Que a muchos anda engañando Pero lo más lamentable Es oír muchos creyentes Que hacen propaganda al diablo Que uno puede ir a una fiesta Aunque sea una vez al año Eso de vida sirve a nadie le causa daño El pantalón es común Para que lo usen la dama Hay que rasparse las cejas Las pestañas pincharla Porque de pronto el patrón Le suspende del trabajo Ese que habla de esta forma Le considero un mundano Todavía su corazón Por Cristo no ha sido limpiado Así piensa entrar al cielo Lleno de maño y resabio Lo que le espera es castigo Si no estoy equivocado Hay muchos que se equivocan Entre lo bueno y lo malo Déjeme decirte amigo Cristo no se ha equivocado Para mí siempre será El Cristo de los cristianos Un cristiano es conocido Por sus frutos que se han dado No porque cargue una biblia A diario debajo del brazo Tú mi amigo que me oyes Apártate de ese mundo Y te llamaré un cristiano No puede vivir con Cristo Si el mundo no lo ha dejado Porque en el cielo entrará Tan solamente el que aborrece el pecado Y te llamaré un cristiano 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 Gracias.